...unos 90 kilos más o menos cada una, así que vamos calibrando. Bueno, les cuento, ya estamos subiendo por la Torre de Jesús, 73 metros son los que vamos a llegar, y a medida que subimos van a poder ver atrás de los ventanales en distintas partes de la ciudad. A esta hora ya se está poniendo un poco brumoso a lo lejos, mucha visibilidad, que la parte del río por ahí no vamos a llegar a ver, hacia aquel lado, pero sí podemos ver ahora la Plaza Moreno, la Municipalidad, vamos a poder ver las otras dos torres que nos quedan de la Catedral. Ay, tienen razón, entonces, lo que es vibriado, ay. Cuiki. Un poquito. Bueno, recuerden que van a ser el grupo número 2, ahora cuando bajen para regresar al museo, y mientras tanto, vayan mirando, que de un rato nos encontramos de nuevo. Ay, mira. Bueno, ¿vos querés decirte? No, yo escucho. Sí, por favor, sí. Bye. La avenida, y volvemos a un motor, y... ¿Qué pasa? La ruta... ¿Y acá? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa? Sí, claro. ¿Eh? La chaco muy, vamos, venga. No, no, basta de la ruta 2. Acá sí. El marido equivale a la 25, ¿eh? Engancha a la ruta 2, engancha a la ruta 2. Sí, engancha a la ruta 2. Es un nivel, este verde. No, yo soy de Buenos Aires. Ya no, parece un de igual a la ruta. Es un proceso de reconozco. ¿Me la hay que sienten? ¿Vieron que? Es como si decían... No, no, no. Hay una parte de industria Y dice yo, y después van a ver quinta Y ahora la gente vive también La misma cosa que quiere, como no es Ahora no, de cuando hay otra hora No, no, cuadros cerrados no Si no hubiera mucha gente Empezó a procedir Bueno, voy todos los días O 50 cuadros, voy a trabajar Y vivo en la tranquilidad Y no vivir dentro del casco urbano Que es este cuadradito que... Que está muy bien... No, te lo das Nie aguantas Gracias ¡Pero ver!